Leyendas tamaulipecas La leyenda cuenta que Pancho Rojas, un arriero tamaulipeco, cruzaba el cerro partido en Ocampo, Tamaulipas para dirigirse a su trabajo y que un día se detuvo para buscar un tesoro dentro de una cueva sin imaginar lo que pasaría El joven, quien para dirigirse a su trabajo siempre cruzaba con su burro por el cerro partido se sentó a descansar ante el inmenso sol en una de esas tantas veces que recorría la sierra Al estar acostado bajo la sombra del árbol, recordó las historias de su comunidad que hablaban de la existencia de un inmenso tesoro en una de las cuevas del cerro compuesto de joyas, doblones de oro español y demás riquezas Con la idea dando vueltas en su cabeza, Pancho pensó que era buena idea de salir a buscar aquella fortuna perdida Por suerte o por desgracia, el arriero encontró la entrada de la cueva, guiado por el brillo del precioso metal que se deslumbraba en la entrada del lugar Enseguida se puso a llenar los costales, pero cuando intentó salir escuchó una voz cavernosa que le susurró el oído ¿Qué eres el tesoro, hijo mío? Todo o nada, Panchito Asustado echó a andar con los costales cargados en el lomo de su burro y sin voltear la mirada siguió su recorrido hasta llegar a su casa Al mostrar toda la riqueza que descubrió, sus familiares le aconsejaron Que para alejar todo malo de gracia que le pudiera ocasionar la maldición Pagar una manda, pagar una manda de oro a la virgen del contadero Y donar a la mitad de su fortuna La avaricia de Pancho le impidió realizar lo aconsejado Pero un día cuando iba de camino a hacer compras con sus costales repletos de oro Pasó frente a la imagen de la virgen y recordó las palabras que escuchó en la cueva De pronto su tesoro se convirtió en piedra Por lo que el arriero buscó la manera de regresar al cerro Pero no encontró la cueva Solo volvió a escuchar aquella tenebrosa voz Y ante él se apareció un viejito indio En ese mismo instante Pancho cayó muerto Los habitantes de la comunidad del contadero en el municipio de Ocampo, Tamaulipas Señalan que al ingresar al cerro partido, camino a la virgen Se puede observar la silueta del arriero Pancho Rojas Y su mula en la Sierra Madre Oriental Leyendas Tamaulipas